Música Sí, no tiene nada que le impida jugar mañana, bajó la carga de trabajo habitual. Música Sí, sí, ellos tres, Iragola, juegan. ¿Y Fernando y Arente? También, el equipo es Iraizos, Iraola, Equiza, Morevieta y Aorteneche, Iturraspe de Marco y Herrera, Susaeta, Lorente y Muñay. ¿Espera algún requerimiento concurso a Arente por parte de la final del Partido Nuevo? No, mire, sobre ese tema no quisiera imaginar ni predeterminar conductas que son ajenas a nuestras posibilidades. No, ni, son, hay polémica que, polemizar es enfrentar puntos de vista y tomar posición por uno por otro. Hay veces que esa situación se da de manera legítima y otras de manera más superficial, más estimulada. Este, no, normalmente trato de no participar, salvo que mi intervención sea imprescindible y este no es el caso. Bueno, eso no, esa es una decisión tomada por él y por la institución y yo cuento con él dentro de los posibles y en la medida que, como en el caso, como ha sucedido hasta ahora, desde que él se incorporó a las citaciones para los partidos oficiales, si su estado de ánimo, su disposición y su estado de forma lo amerita, lo convoco y recurro a él con seguridad. Negativa. que es uno de los dos aspectos fundamentales del juego y que, evidentemente, la cantidad de goles recibido es desproporcionada, no refleja el nivel individual de quienes específicamente desarrollan la tarea. Me refiero que hemos tenido más puntos altos individuales que puntos débiles en las posiciones defensivas. Así que, evidentemente, es un tema que tiene que ver con lo colectivo y con el funcionamiento y que son áreas ligadas a la responsabilidad de organización que tienen que ver con mi influencia. Sí, es un jugador que... que es muy ligado a la emotividad, muy ligado a sus impulsos, a las emociones, que encuentra mucha energía en los aspectos del juego que tienen que ver con la emotividad y muy probablemente él haya sufrido los alcances de los momentos negativos que estamos pasando de una manera acentuada en comparación con otros compañeros. ¿Alguna pregunta, pero si es importante hablar de esta manera, ¿por qué es el que es el medio de la raíz de la forma? Mire, yo le insisto que cuando uno está lejos de los lugares que cree que debe, antes de comenzar la competencia, hay una proyección que ubica a los equipos en determinadas áreas de la zona de clasificación en función de sus recursos, de su potencialidad y de las expectativas que genere. Los tres aspectos, recursos, potencialidad y expectativas, no han sido desproporcionados, sino que han sido pretensiones equilibradas. Nosotros deberíamos ocupar el primer tercio de la tabla o el primer cuarto de la tabla. Estamos en el último tercio de la tabla o en el tercer cuarto de la tabla. Las dos lecturas nos obligan a revertir la tendencia. Eso es lo puntual. Lo natural es lo que digo siempre, cada partido es una obligación suprema de conformar, agradar, triunfar y dar la respuesta que un equipo de fútbol genera en sus aficionados. Bueno, Luce es un arquero de nivel de acuerdo a mis apreciaciones, a mis puntos de vista. Tengo enorme gratitud hacia él, lo valoro en lo personal muchísimo, en lo deportivo también. Y siempre uno tiene un motivo para agradecer a los futbolistas que le tocó dirigir y en el caso de Lux tengo sobrado y justificado motivo para sentirme endeudado con él. Por todo lo que le ha dado futbolísticamente a los equipos integrados por él y que a mí me tocó dirigir. Marcelo, voy a hacer una pregunta al margen del fútbol, pero al respecto del deporte. No sé si he seguido la fiesta de la Fórmula 1. Y si es así, ¿qué le parece un poco el desenlace de este campeonato? No, mire, siempre uno contesta cuando no sabe que gane el mejor. Acá diría que gane el más rápido, pero no se me ocurre otra cosa porque no miro las carreras, lamentablemente. Disculpe si lo decepciono, pero peor sería decirle algo, inventar algo para el que no tengo recursos. Es aplicable a todos los partidos que jugamos. Y es adecuado para el de mañana. Es nuestra expectativa cada vez que jugamos. Pues muy bien, si no hay nada más, hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.